Gujo familia, bienvenidos de nuevo al Gujo. Para los que no me conozcan, yo soy Gujo. El día de hoy les traigo el unboxing del caballito de Aquaman. Se llama Tormenta. No sabemos mucho de él todavía porque al día de hoy que estamos haciendo este video, todavía no sale la película, ya está nada de estrenarse. En cuanto salga, el Gujo se lanza a verla. Pónganme en los comentarios si ustedes también la van a ver o si no son muy fans de Aquaman. Yo la verdad es que sí, sí me han gustado las anteriores películas. Incluso, ya sé, me van a linchar, pero la verdad es que yo sí estoy un poco triste por la salida de Amber Heard de la película. Yo siento que sí era una buena actriz y fuera de sus problemas de su vida personal, la verdad es que sí es buena actriz y quedaba muy bien en el papel de Mira. Escuché por ahí que solo salen algunas escenas. Creo que sale muy, muy poquitito. Si acaso unos segundos en toda la película y pues ni modo. A lo que venimos. Vamos a revisar al buen Storm de Aquaman. Recuerden, es de la nueva película de Aquaman, El Reino Perdido. Vean, aquí está esta increíble imagen de Aquaman. Muy retro, con su traje muy clásico, con los colores naranja y verde. Este Aquaman no lo tenemos, solo tenemos el Aquaman de la Liga de la Justicia. Probablemente más adelante lo compre para poderle hacer el match con este caballito de mar. De momento lo vamos a probar con el Aquaman que tenemos, así que vamos a hacer el unboxing. ¿Huelen eso, amigos? Huele a figura nueva. No, la verdad es que sí, fuera de broma, amigos. No sé por qué las figuras de McFarlane siempre tienen un olor muy particular, como a un plástico diferente. Las de Marvel Legends no me llega el olorcito así, pero cada que abro una McFarlane me da un olor como muy particular. Único, único de las McFarlane. Que por cierto, amigos, pónganme en los comentarios ustedes qué prefieren. Si son Team Marvel o Team DC o las dos les gustan por igual. Yo la verdad es que me inclino un poquito más hacia DC. Me gusta más Superman, Batman, todos los personajes de DC. Creo que me inclino un poquito más hacia allá. Pero la verdad es que sí está difícil. En el Google Hoverso ya saben que abrimos de todo. Pero me gustaría saber ustedes qué les gusta más. Si son Team de uno o Team de otro. O si igual que yo están divididos, no saben. Pero sí, si al final a mí me dieran a escoger. O sea, obviamente también me gusta muchísimo Spider-Man. Me gustan los X-Men. Me gusta también Iron Man. Deadpool es de mis personajes también favoritos. También, o sea, Marvel también me inclino mucho hacia Marvel. Pero si al final tuviera que escoger uno de todos mis superhéroes favoritos. Híjole, creo que sí me iría por uno de DC. Pónganme en los comentarios ustedes qué opinan. Igual y más adelante podemos hacer un pequeño video de todos mis personajes de DC contra los de Marvel. Y estaría padre en ese video poner cuál es el superhéroe favorito del gujo. Bueno, ya más adelante lo checamos, amigos. Vamos a enfocarnos ahora en el buen Storm. Vamos a abrirlo. Salió muy fácil de su blister transparente, de su prisión de plástico. Y como siempre, McFarlane nos da una base y una tarjeta. Que por cierto, ya tengo bastantes tarjetas de estas. Ahorita lo revisamos. Bueno, aquí lo tienen, amigos. Vamos a revisarlo bien a detalle. Quiero que vean el acabado de este caballito. Los ojos, la armadura que tiene está fija. Pero vamos a ver la articulación. Tiene articulación en la cabeza y tiene su correa para poderlo montar y cabalgar. Tiene también armadura en el pecho. Está muy padre el color. El color que tiene ahí como el difuminado entre como color menta verde y morado. Está muy padre. Y la parte del agujero es donde entran las colas como los dinosaurios. Vamos a ver. Ahí está. Como en los Hammond Collection ya entró la cola. A diferencia que aquí sí puedes volver a quitársela. Sí, miren. O sea, no es como en los Hammond Collection que una vez que entra ya no puede volver a salir como en la mafia. En este caso no. En este caso solo entra la cola y listo. Y es todo el movimiento que tiene. De hecho, no tiene mucha articulación. Solo tiene articulación en la cola y tiene movimiento en la cabeza. Pero está muy bien detallado las partes de las aletas. La parte de la pintura. Está muy bien hecho. Eso sí. Está muy, muy detallado. Y vamos a revisar de accesorios. Como les decía, no trae accesorios. Solo trae la base clásica de DC. Y su tarjeta. Y en la parte de atrás dice que Storm es un majestuoso caballo de mar albino. Eso está muy padre. Ya queremos ver la película. Y vamos a ponerle la base para ver cómo queda. Bueno, este es el otro accesorio con el que viene. Que es un palito que incluye la base. Y es para que lo pongas aquí. Ah, caray. Está muy duro. Permítanme, permítanme. No puedo. Permítanme. Necesito fuerza bruta. Amigos, está durísimo. Tuve que pedir ayuda de un adulto. O sea, de mí mismo. Y traje mi martillo de goma para ver si así entra. Ahí está, amigos. Ya entró. No estuvo fácil. Tuve que darle un buen martillazo de goma. No es comercial. Pero este martillo de goma siempre me ayuda. Gracias, señor Don Trooper. Ahí si me quiere patrocinar, lo acepto. Y ya entra, o sea, ya entra el palito aquí de la base. Y ya lo podemos montar aquí. Ahí está. Vean, vean cómo queda. Queda padrísimo. Y pues vamos a revisarlo ahora con el buen Aquaman. ¿Qué tal queda con su cabellito? Recuerden, yo tengo el Aquaman de la Liga de la Justicia. Yo creo que más adelante, si les gusta este video, tiene buenas vistas. Más adelante yo creo que podemos comprar el Aquaman con su traje clásico verde y naranja. Para que quede mejor con este buen Storm. Vamos a montarlo. Y ver cómo queda. Vean, que agarre la correa. Ahí está. Ay, órale el Aquaman. Agárrala. Ahí está, amigo. ¿Cómo lo vieron? Está súper padre. Recuerden que este Aquaman es de la Liga de la Justicia. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo bien a detalle. La verdad es que sí está muy padre este caballito. Mueve la cabeza. Te deja mover la cabeza nada más. Es la única articulación. Pero está muy bien en acabado. Sí es un accesorio muy padre para Aquaman. Sí me gustó, sí me gustó, amigos. Este caballito es como cuando compramos la moto de Batman. Es como parecido. Pero la verdad es que sí, sí están padres. Son accesorios muy padres. Que sí le dan mucha vista. Nada más que sí está de muy buen tamaño. Está bastante grande. Entonces ahí, pues sí, considérenlo. Dónde van a poner este caballito de mar. Pero la verdad es que sí está muy padre. Y pues al final está casi al mismo precio que estas figuras. Entonces, pues la verdad es que sí vale la pena. Es lo mismo que comprar otro personaje, otra figura de McFarlane. Incluso, pues, igual y ahorita porque acaba de salir. Bueno, va saliendo la película. Acaba, vale la pena, la van a estrenar. Entonces, igual por eso también está a precio lleno. Pero igual y podrían esperarse. Si les gustó mucho y les gustaría que forme parte de su colección. Lo que pueden hacer es esperarse un poquito. Y seguro lo van a bajar de precio. Ya que pase como la emoción. La emoción de la película de Aquaman. Y ya van a poder encontrar este Stern a mucho mejor precio. Está padrísimo. Sí me gustó mucho. Aquí lo comparamos en tamaño con otros personajes que tengo de McFarlane. Del DC Universe. Aquí está. El buen Superman con su black suit. Y el Batfleck. Pónganme en los comentarios, amiguitos. ¿Qué les pareció este Stern? Ya saben que yo siempre los leo. No olviden darle amor a este video con un like. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y activar la campanita para no perderse ningún video del Gujoverso. Ah, y no olviden compartir este video con quien crean que quiera formar parte de nuestro Gujoverso. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.